El Parque Cultural de Valparaíso se caracteriza por tener espacios que podemos utilizar para nuestras prácticas de danza contemporáneas. Yo soy profesora y ya llevamos un par de meses haciendo esto. Actualmente estamos haciendo una obra de teatro, estamos trabajando con la compañía de teatro La Escala y estamos recién creando la obra, estamos en ese proceso y estamos utilizando el parque porque nos facilitaron amablemente una sala para poder ensayar y eso estamos súper agradecidos como grupo porque son espacios que uno está aprovechando el arte, que es el objetivo, nos pasaron gratis porque somos autogestionados. Y bueno también vengo al parque para distraerme, a veces traigo a mi perro que viene y puede correr libremente a cada lugar seguro. También me gusta mucho este jardín que hay acá, que hay un señor que lo cuida bastante bien, tiene muchas plantas, muchas hierbas y también comparte eso, a mí me gustan mucho las plantitas y me ha ofrecido para poder llevar a la casa. Eso me gusta harto de acá del parque y bueno las actividades que se realizan como la olla común y bueno las actividades también de artes visuales a las cuales a veces vengo cuando se puede. Yo creo que en el fondo lo que igual más me gusta o me hace venir acá tiene que ver con que encuentro que tiene un sentido histórico súper importante como tener la ex cárcel acá como ubicada en un cerro como a 10 minutos caminando del plan y poder mostrar como toda la historia que tiene que ver con la dictadura, que tiene que ver con las personas que estuvieron acá y poder hacerlo como desde una situación de calma, es como una experiencia súper, como se podría decir, como abrazadora en el fondo con lo que sucedió. En realidad son varios usos, el primero que estamos en un proyecto teatral, soy actriz de la zona y estamos montando un principio, un trabajo de actoral y el segundo uso los fines de semana, yo tengo una hija que le encanta venir acá, hay muchos espacios culturales para niños que se realizan en el parque, de repente hay eventos específicos y venimos acá, nos gusta estar o solamente venir acá y hacer actividades de picnic, leer un libro, jugar, son varias actividades las que hacer los fines de semana acá en el parque. En este momento estamos trabajando en un taller de teatro, como de investigación teatral, del proceso teatral. Nos invitó una colega, actriz, y estamos en eso, en pleno ensayo, ensayo de una muestra que va a haber en dos semanas más, más o menos, va a haber una muestra de ese proceso, pero en el fondo es una investigación, es una investigación cortita, digamos, en relación al proceso de teatro con ejercicio, como muy básico, y eso, vamos a ver qué sale. Bueno, yo vengo al parque siempre de paseo con mi hija, un área verde, uno de los pocos pulmones verdes que queda acá en la ciudad, y me queda cerca también, soy vecino del sector, así que eso es recreativo, de esa forma lo ocupo. Vengo al parque cultural a ensayar, porque hay varias salas de ensayo, salas de teatro, salas de música, salas de danza, entonces generalmente vengo acá como a trabajar en eso, como a ensayar. Y hoy día vine a ver una exposición que se llama Fui ingenue al pensar que no ocurriría esto, porque no pasará esto, no me acuerdo bien, una exposición de unas esculturas que hablan acerca como del proceso, como de estallido social como está ahora, y eso como que por primera vez estoy viendo como vine a pasear al parque, igual tiene espacios verdes, hay un jardín. Porque hoy se ve una tranquilidad y se ve en los niños como lo disfrutan, pero hay algunos pequeños detalles que somos los adultos, que todavía no tomamos conciencia de lo importante que es este parque, que todavía sacamos el perrito sin la bolsa, y dejamos todo lo que el perrito bota por naturaleza y lo dejamos botado. Y si nosotros lo dedicáramos a ver, a verle la carita a los niños, cómo disfrutan este parque, sería genial, porque no habría una basura botada donde no tiene que estar. ¡Gracias!